Post-money se refiere al valor de una startup después de haber levantado la ronda de inversión. Por ejemplo, si una startup tiene una valoración de un millón y quiere buscar una ronda de inversión de 500.000, vamos a decir que la valoración de la startup post-money es de un millón 500.000, porque acá estamos contemplando cuánto es la valoración de la startup más la inversión que va a recaudar. Esto es muy importante ya que se suele utilizar estos términos en los safe, en las notas convertibles y en los keys. Gracias por ver el video.